Bueno y así continuamos con nuestro programa David en Viajeros y en este momento como estamos de fiesta en El Salvador vamos a ir con los hermanos Flores a disfrutar de este tema Fiestas de mi Tierra. ¿Me acompaña Don José? Vamos a bailar. Vamos a ponerle mucho ambiente a nuestro programa David en Viajeros. No, no soy parrandero, pero esta vida quiero pasarla yo muy feliz. Hoy, aunque estemos lejos, nunca olvidamos las meras fiestas de la nación. Vamos a gozar a San Vicente, la famosa Feria de los Santos, la Candelareña en Son Sonate, Santa Catarina, Uxulután, las fiestas de Enero en Cobute. Vamos en febrero a Huachapán, del divino salvador del mundo, en San Salvador. Ay, esta es la canción que yo voy cantando y todos bailando en nuestra nación. Y, en todos los pueblos de corazón celebran el día de su patrón. Ay, ay, que bien se siente uno en San Vicente donde se baila con gran sabor. Y, y yo con mi orquesta invitando a todos, gocen las fiestas de El Salvador. Son catorce departamentos, cuando llegas te reciben muy contentos, en sus pueblos se gozan las fiestas, la carroza, la pólvora y las ruedas. Los celotes locos, mi hermano, la gente con los hipotas de la mano, y en el baile se siente el sabor de mi El Salvador. Y, y en sus fiestas, el saludo de los hermanos flores. Si los niños quieren un algodón de feria, mi amor, ¡qué sabroso! Vamos a gozar a San Vicente, la famosa feria de los santos, la candelareña en Tontonate, Santa Catarina, Usulután. Las fiestas de enero en Cojute, vamos en febrero a Huachapán, del divino Salvador del mundo en San Salvador. Santa Rosa de Lima, a los toques, y Guayúa con su risito negro, ¡ven! ¡Vaya! ¿Qué tal le pareció este gran tema de los hermanos flores? Encantado, siempre disfrutaba la música de los hermanos flores. Bueno, así como también disfrutamos en Nicaragua, ¿no es así, don Pedro? Bueno, en este momento ha llegado la gran oportunidad también de ir a disfrutar lo mejor de mi tierra, Guatemala. Y en este momento le quiero llevar a conocer don Pedro y don José. Vamos a ir a conocer de su famosa Zona Viva en Guatemala. Muchas gracias a David en Viajeros. Soy Dadiana y hoy me encuentro transmitiendo desde el Obelisco, en la Zona 10 de la ciudad de Guatemala. Hoy vamos a conocer sitios maravillosos en el corazón de la Zona Viva. ¡Acompáñennos! La Zona Viva es un área reservada para la distracción de los residentes como para los turistas, ya que podemos encontrar una amplia gama de restaurantes, de especialidades internacionales, comida típica y comida rápida para satisfacer todos los gustos. Bancos, en los cuales se puede cambiar divisas, comprar cheques de viajero, entre otras operaciones bancarias. Oficinas. La mayoría de la actividad empresarial, comercial y financiera se encuentra aquí, en la Zona Viva, un excelente lugar para hacer negocios. Cuenta con modernos y muy completos centros comerciales. En ellos podemos encontrar artículos de calidad como ropa, electrónicos, comida, cines, entre otros. Hoteles de 4 y 5 estrellas. Los hoteles más importantes de Guatemala se encuentran en la Zona Viva, para todos aquellos que les gusta la vida nocturna. Se caracteriza por ser el área con mayor recreación nocturna del país. La Zona Viva se encuentra ubicada a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Aurora, por lo que los visitantes se pueden movilizar en transporte público, en taxi o simplemente caminar. Para David en Viajeros, yo soy Dadiana y los esperamos en la Zona Viva. ¡Hasta luego! Don José, déjeme comentarle que la Zona Viva es la zona más exclusiva de todos los turistas, ya que cuentan con los mejores hoteles y también los mejores restaurantes. Así que, Don José, vamos a invitar a todos nuestros hermanos latinoamericanos para que en su próxima visita a Guatemala no se pierda de darle el paseo por lo que es la Zona Viva en Guatemala. Y también en Guatemala tenemos una tradición muy especial que hace años se ha perdido, pero estamos tratando de recuperarlo, es su famoso ferrocarril. Vayamos a conocer, Don Pedro y Don José, en este momento lo que es la historia y también el Museo de Ferrocarril allá en Guatemala. Caminar en el interior de un vagón de tren nos lleva al pasado, época de la que nuestros padres y abuelos nos hablan jactándose del modernismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando llegaron a Guatemala los caballos de acero, Alan Roberto Talley fue maquinista desde los 17 años, hoy nos cuenta sus vivencias añorándolas con nostalgia. Yo me inicié desde 1970 aquí en el ferrocarril. La primera vía férrea se inauguró el 18 de junio de 1880, entre el puerto de San José y la ciudad de Escuintla, en una época de cambios en que el país aspiraba a una red de transportes moderna. Antes, pues como no habían carreteras, solamente los trenes se movían, entonces nosotros movíamos toda la carga para todas las direcciones de Guatemala. Para conducir una locomotora se necesita estar familiarizado con la maquinaria y experiencia para saber que con 175 libras de presión de vapor empieza a moverse el motor y que para detenerse el tren es necesario 800 metros de anticipación. Talley heredó esta profesión de su padre. Mi madre me decía, anda a llevar la canastía a tu papá a la estación, él me daba el privilegio tan hermoso de decirte, mira mijo, subite aquí, manejá la máquina, echémosle arena, echémosle agua. Y él me comenzó a enseñarme los primeros tanes, como dicen, a manejar locomotoras. En 1929 incluso una melodía es compuesta en honor a tan importante forma de transporte, el ferrocarril de Los Altos. Época en la que viajar en primera clase costaba alrededor de 40 centavos de quetzal, y en segunda clase 20. Una locomotora movida a base de leña, carbón, hoy se mueven con petróleo. Y era muy duro, pero era muy alegre porque era el trabajo de uno. Trenes de madera y metal, conducidos a vapor o diésel, con curiosos vagones cocina o vagones donde se transportaban incluso cadáveres. Una bicicleta que se usaba sobre rieles, cajas fuertes sin contraseña, y cualquier tipo de enseres de la época, son solo vestigios de antaño que permanecen en el Museo del Ferrocarril. En el 8 de enero del 2004 se abrió el Museo de los Trenes para poder reguardar todos los bienes históricos que tenemos aquí, porque todo se iba ahí completamente a chatarra. Esta es la locomotora número 34, pesa 70 toneladas y es la más antigua del lugar. Fue fabricada en 1897 y traída a nuestro país en 1911. Un tren recorría en 12 horas lo que un autobús en 6, algo que acabó con una industria en la que los ingresos no cubrían ni los costos de operación. En 1996 se terminaron los trenes de pasajeros, o sea los verdes que le llamaban nosotros, y entonces comienza la nueva era del transporte de carga. Entonces terminamos de jalar todo lo que era la carga en el 2007, hasta esta última fecha. Ya solo quedamos con turismo y lo que era carga completamente pesada. Los ferrocarriles aguardan listos para emprender incontables viajes, varados en lo que alguna vez fue la estación central. Para quienes nunca abordamos uno, es una esperanza. Bueno, después de haber ido a disfrutar del Museo del Ferrocarril allá en Guatemala, le damos la bienvenida a Roberto, propietario del famoso restaurante 7th Street Café, aquí en Long Island. Gracias por habernos aquí en tu restaurante. Mi placer. Muchísimas gracias. Roberto, sabemos que tú tienes un sinnúmero de hermanos centroamericanos trabajando en tu restaurante. We know that you have many brothers from Central America working in your restaurant. Esta es su familia. Esta es su familia. Y también un gran hombre de muy gran corazón. A big man with a big heart. Thank you. Bueno, vamos a continuar con Guatemala y en este momento déjeme llevarle también a conocer del mejor surfing, de la mejor playa, ya que se acerca el verano 2013. En este momento vamos a ir a conocer Guatemala, ¿te parece? Say, sí. Sí. Bueno, sí, vamos a conocer de Guatemala. Los océanos ocupan más del 70% de la superficie del planeta. Hay cientos de miles de kilómetros de costa. Un escenario perfecto para un deporte que consiste en deslizarse sobre las olas del mar de pie sobre una tabla. Para ingresar a este deporte acuático, además del coraje para enfrentarse ante la potente fuerza de la naturaleza, se necesita saber nadar, un traje de baño y una tabla de surf que varían en longitud, ancho y espesor dependiendo la altura o complexión física del surfista, aunque sus características básicas son las mismas. Esta es la parte de arriba donde te paras, esta parte que está aquí es el grip, que es donde colocas el pie de atrás, esta parte de aquí es donde echas una cera, que es para que cuando pongas el pie no te resbales. Estas son las guías, que podríamos decir que es el timón de la tabla. Y esto es la pita que te la pones aquí en el pie, para que cuando termines una ola la tabla quede cerca. Aunque en Guatemala surfear es poco común, actualmente hay competiciones en distintas playas, donde exponentes nacionales se han destacado como Harvey Field, campeón de Champerico. Uno convive con la naturaleza, estando allá dentro del mar, se te olvidan mucho los problemas personales, psicológicos, toda clase de fricción que tengas y toda carga negativa que siempre las personas andan en el mar, es como que te despejan. Las grandes protagonistas de este deporte se originan por el roce del viento con la superficie del mar, en conjunto con la gravedad terrestre, lo que hace que se formen. La dificultad de este deporte radica tanto en la velocidad como en el tamaño y forma de las olas, que pueden durar desde 5 hasta 15 segundos. Pero en un deporte dominado por los hombres, las mujeres han llegado a conquistarlo y apropiarse de las olas. Aprendes a surfear con los hombres y es mejor porque te ayuda más, porque con ellos sí los puedes seguir y sí te pueden enseñar más cosas porque no hay mujeres casi. Además de la adrenalina desencadenada por el mar, los surfistas aseguran que allá adentro se quedan sus penas. Me cambia la energía, la verdad es que hasta cuando tengo problemas y cosas así, el mar me limpia y salgo con una energía renovada y feliz. Paisajes paradisíacos, sol, arena e incluso la visita de las gaviotas son el regalo de la naturaleza a los amantes de este deporte considerado extremo. Acérquense a surfear, atrévanse, es bien bonito y no se van a arrepentir.